Me pongo unas... Me tiene que quitar la braga, a ver con la cara. ¿Tienes almendritas? ¡Corre! ¿Alándanos? Tú ponte el astre. ¡Que te ponga el astre! No te das cuenta, da igual. Te das cuenta, da igual. Sí, pero ya viene, viene ya. ¿Estará eso...? No, eso va a estar bien porque es una encuesta. No, yo digo aquello. ¡Ah! ¿Estás asustado del barro o qué? No. Ahora tenemos el jacinto de los bajalos. Baja los humos. Se ha ido para allá, ¿no? Sí, sí. Pues yo tenía que quitar a la rueda trasera, a la rueda, al diámetro, 6 centímetros para igualarlo con el GPS. Me quedé con carrerilla. Esa no se puede decir. No, no. O sea, juega, ¿eh? Uff. Se pone pie más rápido. Sí, sí. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!